Muy bien, una linda noticia que, aparte de estar trabajando con los chicos, la posibilidad de acompañar al equipo de primera. Cholo Jara, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. La verdad que sí, una linda experiencia para trabajar con el plantel de primera y con las ganas intactas como primer día. Más de tantos años en el Banco de Albois. Exactamente. Se dio la posibilidad este año, después de mucho tiempo, como decís vos, de estar en Albois con Guillermo, estando de ayudante y bueno, salvando la distancia. Antes estábamos trabajando en otro club en infantiles y hoy se da la posibilidad de estar en una primera división. ¿Qué esperas? Las expectativas son las mismas o un poquito más de lo que fue el año pasado. No nos podemos olvidar de todo lo lindo y lo bueno que hicieron los muchachos durante el año pasado y los jugadores y tratar de, si Dios quiere, repetir la situación. Sé que va a ser muy difícil, pero no imposible. Bueno, Cholo, lo mejor, la alegría. Y bueno, vamos a compartir la ilusión de lo que es estar en el Federal. Dale, Dani, te agradezco mucho y también déjame agradecer a Guillermo que me da la posibilidad de estar al lado de él otra vez después de mucho tiempo. Y a los profes, a Carlos y a Nica. Gracias.